Buenas tardes, para nosotros es un placer que nos acompañen una vez más en Sinergia Cephia, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura. ¿Cómo resolver la problemática de las inundaciones en nuestras ciudades? Hoy, en Contexto, contaremos con la participación del ingeniero Rafael Uriamuno, de la Comisión del Código Hidrológico de Costa Rica, para que nos ayude a solventar esta interrogante. Sin más que agregar, damos inicio con esta interesante entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más aquí en su programa Sinergia Cephia. Como todos los sábados, vamos a tratar temas de gran interés para todos ustedes, sobre todo desde el punto de vista del área de la expertise del Colegio Federal, que es el de la ingeniería y de la arquitectura. Y este sábado no va a ser la excepción. Vamos a hablar sobre el tema de la problemática de las inundaciones que se presentan en muchas de nuestras ciudades del país. ¿Por qué se da esta situación? Y por eso es que nos acompaña un experto en ese tema, que es el ingeniero Rafael Uriamuno, de la Comisión del Código Hidrológico de Costa Rica, que están trabajando en este gran documento que será de mucha utilidad para todos nosotros. Muy buenas tardes, don Rafael. Buenas tardes, Teresita. ¿Cómo está? Y buenas tardes a todo el público que nos escucha. Muchas gracias. De verdad que es un honor, don Rafael, poder contar con su participación esta tarde. Y vamos a comenzar sobre ese tema, porque realmente, respondiendo a esta pregunta, porque todos hemos tenido que pasar un poco a afrontar, ya sea en las carreteras o cerca de nuestras casas, algún tipo de situación de esta. ¿Por qué se da esta situación en nuestro país? Nuestro país no tiene la exclusiva de las inundaciones en el área urbana. Se producen en todos los países con mayor o menor severidad. A nosotros nos afecta de una manera particularmente aguda, puesto que hemos venido desarrollando nuestro territorio en forma urbana, sin apegarnos a las condiciones de clima, a las condiciones topográficas, es decir, sin llevar un cierto orden del impacto que la impermeabilización del terreno tiene sobre lo que se conoce como la respuesta hidrológica de una cuenca. Que esto lo que quiere decir es que una vez que llueve, hay cierta cantidad de agua que va a escurrir. Pero ese volumen que escurre es función de cuánta vegetación tengamos, porque eso produce intercepción de la lluvia, de cuántas zonas permeables tengamos, porque eso produce infiltración del agua en el terreno. Y todos esos volúmenes de lluvia que se van quedando en el camino no aparecen después como escorrentía. Cuando quitamos toda esa cobertura vegetal e impermeabilizamos el terreno, entonces perdemos esos procesos y creamos un volumen adicional que ni nuestros ríos ni nuestro sistema de alcantarillado pluvial está en capacidad de transportar. Si a esto le sumamos que tradicionalmente también hemos lanzado residuos sólidos a nuestro sistema de alcantarillado pluvial, eso también le quita capacidad al sistema y entonces entre que tenemos un volumen extra de agua que antes no teníamos y que las alcantarillas tienen menos capacidad para transportarlos. O sea que el tema de la contaminación también es otro factor importante. Es un factor muy importante. Entonces el problema como tal es resultado de una falta de gestión planificadora por parte de los gobiernos locales, por parte del gobierno central, por una falta de actualización de la infraestructura que actualmente tenemos. Hay alcantarillados pluviales que están empezando a recibir atención después de 40, 50 más años de estar en operación. Bueno y eso sin duda nos pasa a una factura, don Rafael, y ya lo estamos confrontando. Esa es la realidad. Entonces podemos resumir cuáles son esos principales factores que nos han llevado a que esta problemática se agrave principalmente en las zonas urbanas, que es donde se presentan este tipo de situaciones. Hablamos del tema de la contaminación, la falta de planificación y la falta de actualización y mejoras al sistema de alcantarillado pluvial. Entonces teniendo ya esos factores identificados, porque sé que ustedes en la parte de la Comisión del Código Hidrológico de Costa Rica que pertenece al Colegio Federal, han trabajado con un equipo multidisciplinario para ver de qué manera se puede construir desde el punto de vista profesional, de ingeniería y arquitectura, a corregir esta problemática que al final va a beneficiar directamente a todos los costarricenses, a quienes vivimos en este país definitivamente. ¿Cómo lo podemos poner esto en palabras sencillas, don Rafael? Pues la Comisión es una Comisión paritaria, es decir, hay un representante de cada uno de los colegios profesionales y aquí hubo que construir la forma como este problema afecta la parte del diseño o el ejercicio de la arquitectura, de la ingeniería civil, la parte de construcción, la topografía, es decir, todas las áreas que abarca el Colegio Federado. Tuvimos varias giras de trabajo, hubo varios municipios, que me recuerde ahorita a la Juela, Desamparados, Heredia, que nos abrieron sus puertas y nos explicaron la problemática que están sufriendo y cómo la están enfrentando. De igual manera, también tuvimos entrevistas con varios profesionales que se dedican a esto, o se dedicaron en algún momento a esto, como don Herbert Farrer, que fue gerente de ingeniería de acueductos y alcantarillados, y también tuvimos el apoyo de otros colegas de fuera de la Comisión que accedieron también a ayudarnos a redactar algunas de las partes del código. Entonces, como puede ver, el esfuerzo fue un esfuerzo grande de integrar el conocimiento de cada una de las áreas para verterlo en un código que, en este momento, su enfoque es de qué soluciones podemos implantar pensando en cosas que ya están construidas, pensando en proyectos futuros de lo que no hemos construido aún y que, además, este código empate con otras normativas que tiene el país, como la normativa de la AIA, la normativa que tiene el INVU, la normativa que tienen los gobiernos locales, de manera que no haya una competencia de normativa, sino más bien una complementariedad de normativa. Y un enfoque muy importante que tiene el código es cómo replicar los procesos hidrológicos que perdemos por el desarrollo urbano. El desarrollo urbano, aparte de este volumen adicional en términos de agua, también tiene un efecto que se llama isla de calor, que es que, digamos, los techos, el pavimento y todo esto se calienta mucho, mucho más que si usted tuviera vegetación. Entonces, el enfoque de recuperar esos procesos hidrológicos va también en el sentido de disminuir esa isla de calor. Bueno, Rafael, vamos a seguir conversando sobre ese tema tan importante, que es la problemática de las inundaciones en nuestras ciudades urbanas. ¿Necesita un plan estratégico para su negocio? Busque a los profesionales Zephia en espacio.zephia.or.cr Espacio Zephia. Soluciones profesionales a un clic. Somos M.E. Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Acerí en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como M.E. Tienda. Los esperamos. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matricula en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiá arquitectura y salí a cambiar el mundo. Continuamos con la segunda parte de esta entrevista. Bueno, y teniendo ese trabajo, don Rafael, que posiblemente y hay muchos casos que tenemos en el país, que se han presentado de situaciones, nos gustaría que usted nos hable como de esos principales, porque ya conocemos cuáles fueron esos principales problemas, pero ¿cuáles son los principales focos de atención cuando se presentan algunas situaciones? Que usted nos trajo ejemplos, justamente. Bueno, en primera instancia, ejemplos de situaciones que tenemos que corregir, está la parte de recuperar los procesos hidrológicos que hemos perdido, porque dentro de esa recuperación ya ahí hacemos un manejo del exceso de precipitación que está escurriendo por nuestras calles. Eso es un primer punto al que el código le da mucho, mucho énfasis, porque además permite otra serie de aspectos importantes en el plano ambiental, como revegetar ciudades, recuperar hábitat, regular la temperatura, o sea, hay toda una serie de beneficios que estos procesos nos brindan. Puede perfectamente ser que este enfoque de recuperar procesos hidrológicos no sea suficiente para el manejo de la escorrentía urbana. Entonces vamos a requerir mejorar la infraestructura existente. El problema que eso tiene es que, como se puede ver en esta imagen de la cuenca del María Aguilar, que fue una investigación de un proyecto de graduación que hizo, bueno, hoy es un colega, don Carlos Ramírez, en esta cuenca, prácticamente ya urbanizamos todo el área. Entonces, si en este momento tenemos un tubo de pluvial en alguna parte que tiene un metro de diámetro y ahora necesitamos poner uno de metro y medio o más diámetro, ya no tenemos espacio. Bueno, don Rafael, y hay situaciones que describen precisamente situaciones que ya se han presentado en este país sobre la problemática del tema de las inundaciones y que ya hemos conocido, pero me gustaría que usted pueda ahondarnos sobre ese tema y situaciones que se han presentado en el país. Bien, yo creo que la más reciente, que recordamos todos como bastante severa, fue la que ocurrió en la autopista General Cañas, conocida como Ruta 1, a la altura de lo que se conoce como la quebrada seca, que es este cauce que pasa, después de pasar el río Alcariari, que hay como una hondonada, ahí pasa el cauce de la quebrada seca y ahí lo que se construyó en los años 50, 60, cuando se construyó esta carretera, fue una alcantarilla. Esa alcantarilla actualmente no tiene capacidad y si además recoge algún tipo de residuo sólido o de ramas de algún potrero, si eso se pega en la alcantarilla, pues sencillamente el agua ya no va a pasar. Entonces, yo creo que esas imágenes todas las tenemos muy frescas en nuestra mente del problema que eso generó en términos de riesgo a las personas que quedaron atrapadas ahí y que sufrieron la inundación en sus propios vehículos y particularmente también la inundación que se generó en las diferentes empresas que hay ahí alrededor de la zona. Y eso, pues, tal vez en la General Cañas no es tan frecuente, pero a partir de que ya se empieza a dar, una vez la frecuencia también se empieza a dar. Porque vimos escombros y todo en las imágenes que se repetían en noticieros, ¿verdad, don Rafael? Y, pues, evidentemente esas imágenes impactan bastante, sobre todo al ver vehículos que estaban en esta autopista tan importante, de tanto tránsito en el país. ¿Qué situaciones pueden describirse de esta, verdad? O sea, si tiene que ver con el tema de la topografía, si hay un tema del manejo de residuos incluso, que es importante que usted nos pueda comentar al respecto. Bueno, el manejo de residuos es fundamental, ¿verdad? Esto es algo que tiene que entenderse desde el plano del gobierno local, pero desde el plano también de la ciudadanía como tal. Es decir, yo juego un papel muy importante en términos de no solo no lanzar basura a la calle, sino que a veces tenemos en nuestra casa alguna cosa que cambiamos, una cama, una refrigeradora, y no tenemos la paciencia de esperar a que vayan a recoger esos residuos, y entonces le pagamos a alguien que tiene una camionetita, lo ponemos ahí, yo me desentendí del problema y esta persona fue y lo tiró en cualquier cauce, y eso después el río lo va arrastrando y termina en una alcantarilla o siendo una obstrucción al flujo, lo cual genera problemáticas de inundaciones. Entonces, esa es la parte que como ciudadano responsable, nosotros debemos asumir que a eso hay que darle un tratamiento adecuado. Y por el otro lado, pues está la parte del gobierno local, es decir, está bien, no voy a pasar todos los días a recoger residuos que no son tradicionales, pero voy a hacerlo con cierta frecuencia para que esto no termine en los cauces de los ríos, ¿verdad? O sea, ese punto es básico y lo hemos venido trabajando también en algunas reuniones con el IFAM. Entonces, desde ese punto de vista, pues esta problemática de los residuos sólidos, esperamos que en un mediano plazo, pues igual se resuelva, ¿verdad? Parte del problema también es que la infraestructura que tenemos, ya no tenemos espacio donde hacerla crecer o donde mejorarla. Como podemos ver en el mapa de la cuenca del María Aguilar, entre 1940 y el 2015, prácticamente lo tapizamos esto con desarrollo urbano. Entonces, si a mí me dijeran que la tubería que pasa aquí al frente hay que sustituirla, en lugar de la de un metro que tenemos, hay que poner una de dos metros, la calle ya no tiene espacio, la acera ya no tiene espacio, tenemos otra cantidad de infraestructura como fibra óptica o como alcantarillado sanitario o acueductos que están ahí y que ya no dan el espacio para mejorar esto. Entonces, realmente el problema se ha convertido en un problema complejo para resolverlo y por eso es que también el código como tal está intentando buscar ciertos procesos que hemos perdido para tratar de que esa intervención a la infraestructura, que es la que tenemos actualmente, no sea tan invasiva si mantenemos este enfoque de nada más urbanizar, urbanizar y urbanizar. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y volvemos conversando sobre la problemática de las inundaciones en nuestro país. Espacio Cefía presenta Historias cotidianas Problemas eléctricos Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr Espacio Cefía Soluciones profesionales a un clic Si quieres cambiar el mundo, prepárate para hacerlo Matricula en la Universidad Latina de Costa Rica Estudiá arquitectura y salí a cambiar el mundo Todos los días preparamos con frescura cada uno de nuestros platillos Nos caracteriza la elaboración artesanal de todos nuestros productos Te invitamos a degustar de nuestro menú con productos hechos para complacer su paladar Comer rico y saludable con ingredientes reales y de primera calidad es posible Contamos con servicio express y pick up Contáctanos a través de la línea de WhatsApp 2103-2337 Somos Andamios Bistró Seguinos en nuestras redes sociales La invitamos a seguir con nosotros en la parte final de esta entrevista Don Rafael, teniendo claro este panorama ¿Qué toma en cuenta el código hidrológico para poder combatir de cierta manera Esta situación que se está presentando o situaciones que se están presentando? ¿Cuáles son los temas que abarca puntualmente? Vamos a ver, lo podríamos dividir como en dos grandes partes el código La primera parte viene a ser todo lo que son los estudios de hidrología, de hidráulica, de topografía que tenemos que llevar a cabo para definir cuál es el volumen de agua que tenemos y cómo lo vamos a manejar Entonces esa es como la primera parte del código Y luego tenemos una segunda parte donde se analizan diferentes posibilidades de solución Lo que se busca con el código es hacer lo que se denomina un amortiguamiento Como tengo mucha agua que está escurriendo Lo que quiero hacer es retener parcialmente parte de ese volumen para no saturar ni el alcantarillado pluvial ni el cuerpo receptor, llámese el cauce de un río Y esto se puede lograr por medio de vegetación Es decir, podríamos revegetar la zona urbana De manera que parte del agua que está precipitando quede en las hojas, en los árboles y eso eventualmente se evapore También incrementando las zonas permeables Es decir, poniendo franjas con zacate en las aceras o haciendo lo que se llama las cunetas verdes que en lugar de tener una cuneta de concreto lo que tengo es una cuneta revestida pero de zacate y debajo de eso una zona que es permeable de manera que parte del agua que escurre por ahí pueda infiltrar Entonces, esto lo que permite es recuperar esos procesos hidrológicos que venimos comentando de manera que la intervención a la infraestructura ya lo que no podamos manejar por medio de estas estrategias de lo que se conoce como infraestructura verde Entonces, tengamos que hacerlo ya por medio de tuberías y de cajas y de ya la parte clásica o tradicional de lo que ha sido un alcantarillado pluvial Entonces, el enfoque que se le ha dado es utilizar soluciones que no han sido tradicionales como los pavimentos permeables, los techos verdes, las cunetas verdes es decir, todo esto que hemos denominado infraestructura verde y eso genera el amortiguamiento para tratar de evitar que todo ese volumen escurra simultáneamente hacia el sistema pluvial o hacia el cuerpo receptor Claro, porque ya se nos ha ido volando el tiempo Don Rafael, con esta conversación que hemos tenido es para mí importante saber y porque lo hemos mencionado varias veces el rol que cumplen los municipios, los gobiernos locales ¿Qué trabajo desde la perspectiva de este mismo código debe realizarse para poder encadenar el desarrollo humano que se ha estado realizando en el país? Que viene también, porque no es algo que se detiene y también el trabajo que tenemos que hacer como ciudadanos Bueno, la Comisión del Código ha estado ya en contacto con algunos gobiernos locales pero tal vez más importante ha estado en contacto con el IFAM porque, como mencionábamos, las soluciones que se están planteando no son soluciones tradicionales incluso en algunos países desarrollados de Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón están empezando con este enfoque que inclusive no lo llaman infraestructura verde sino ciudades esponja y en ese sentido no solo hacia la parte de ingeniería municipal sino también hacia los colegas, ingenieros y arquitectos tenemos que desarrollar toda una labor muy fuerte para presentar estas soluciones cómo se diseñan este tipo de infraestructuras y cuál es la ventaja de tener esta infraestructura Entonces, vamos a tener que hacer talleres con ingeniería municipal para lo cual hemos pedido el apoyo del IFAM muy posiblemente también vamos a tener que hacer talleres con instituciones públicas como el AIA, como el INBU, el IFAM mismo y también en la parte individual de lo que son las consultorías o las empresas de ingeniería y arquitectura que se dedican a la parte de anteproyectos y planificación de proyectos para poder hacer que todo este enfoque eventualmente pues permee y se empiece a utilizar como la solución o parte de las soluciones al manejo de la escorrentía urbana Yo quisiera dejar de lado, don Rafael y tengo que reiterar la pregunta sobre el aporte que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos en poder minimizar estos impactos que sin duda nos afectan a todos y que tenemos que ser parte de este cambio porque al final este programa queremos dejar ese mensaje positivo no solo de las realidades que tiene el país en términos de problemáticas sino en cómo podemos solucionarlo y cómo nosotros como costalvicenses podemos ser parte de este cambio Ese tema es muy importante porque más allá del manejo de los residuos sólidos que hemos comentado muchas veces nosotros mismos también incrementamos la impermeabilización es decir, yo tengo una casa que en principio el terreno no puedo impermeabilizar más allá de un 70 o un 75% dice la normativa del INBU pero la familia creció compré otro carro y entonces voy a ampliar el garaje y entonces todo aquello que es ante jardín o la parte trasera un patio en la casa la elimino y trato de ver cómo esquivo esa normativa del 70% de impermeabilización porque necesito más espacio en la casa yo creo que tenemos que entender que parte del aporte individual es decir, yo puedo tener en mi casa un pequeño jardín es un jardín de lluvia e igual ahí genero infiltración genero intercepción que tal vez usted me pueda decir es muy poquito porque es una casa pero bueno decía mi abuela que de gota en gota se llenó el mar y si sumamos el suyo y el mío y el de todos los vecinos eventualmente le estamos quitando un aporte grande al alcantarillado pluvial porque yo quisiera dejar el mensaje también en la gente el pensamiento de que el que genera el problema no lo sufre yo impermeabilizo aquí tiro las aguas a la cuneta y el que sufre el problema de ese exceso es el que está aguas abajo no soy yo entonces es un problema de responsabilidad es cierto pero también de solidaridad bueno muchas gracias de verdad don Rafael por habernos acompañado esta tarde en Sinergia Cefía hablando de un tema que es sumamente importante de poder atenderlo en el país y que seguiremos abordando en los distintos programas de Sinergia en el transcurso del año para poder aportar y obviamente desde el punto de vista del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos el aporte que podamos brindar a los costarricenses y las instituciones involucradas como lo ha mencionado usted en este tema muchas gracias por habernos acompañado don Rafael con muchísimo gusto ha sido un placer y estamos a la orden muchas gracias don Rafael bueno y a ustedes los esperamos de hoy en ocho días en nuestra cita para seguir conversando sobre temas de interés para ustedes relacionados a la ingeniería y a la arquitectura hemos llegado al final del programa de hoy agradeciendo como siempre su sintonía y les invitamos a que si tienen consultas o comentarios las hagan llegar al correo electrónico sinergia.cefia.cr nos despedimos invitándoles a que nos acompañen la próxima semana en Sinergia Cefía su programa televisivo de Ingeniería y de Arquitectura